saludos mis amigos de youtube bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita mi camino es amarte en este capítulo que estaremos viendo varias cosas interesantes en exclusiva pero antes de comenzar te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo en exclusiva veremos ya que todas las pruebas que culpan a fausto de los homicidios que ha cometido ya las autoridades las tendrán y veremos que fausto será buscado ya que éste tratará de escaparse de como de lugar de las autoridades y una de las opciones que fausto tomará es a isabela como rehen y esto es para que memo no le siga haciendo daño ya que en este capítulo el gran enfrentamiento que tendrá memo con fausto sucede que memo descargará toda su rabia de todos los hechos ilícitos que fausto y todos los daños que fausto le hizo a él y por fin en este capítulo veremos como memo lo pondrá en su puesto le dará una tremenda golpiza el cual fausto quedará irreconocible y en otra parte en exclusiva veremos que úrsula será capturada y llevada a la justicia ya que ésta es cómplice de todos los daños y prejuicios cometidos por fausto lo que eso llevará que úrsula lleve una condena de más de 40 años en prisión así que quiero que la caja de los comentarios me dejes tu opinión de cómo ves el final de esta telenovela